¿Qué es un ecocardiograma? Y de cómo van a estar funcionando las válvulas, que son unos aparatos que nos sirven para que la sangre pase pero no se regrese. Entonces, nos va a dar toda esta información solamente con un estudio. ¿Qué es un ecocardiograma? El ecocardiograma se ha convertido en la técnica de elección para el diagnóstico y seguimiento de la mayoría de las enfermedades cardíacas. Se utiliza, por ejemplo, en la hipertensión para ver el rosor del ventrículo izquierdo. Se utiliza en la insuficiencia cardíaca para ver la fracción de expulsión, que es la cantidad de sangre que expulsa el corazón cada vez que se contrae. Se utiliza cuando hay un problema en las válvulas, ya sea estenosis o insuficiencia, para poder medir la cantidad y para poder saber qué tratamiento necesita el paciente. Bueno, el ecocardiograma transtorácico no requiere ninguna preparación en especial. Los pacientes no tienen que venir en ayuno, no tienen realmente que hacer nada más que llegar a su cita y en el horario establecido. Existen otros tipos de ecocardiogramas, como el ecocardiograma transesofágico o el ecocardiograma con dobutamina, que sí requieren cierta preparación, pero de esos yo creo que hablaremos en otra ocasión. Bueno, es un estudio no invasivo, por lo tanto no es doloroso. A veces el transductor lo ponemos en la pared anterior del tórax y eso puede ocasionar una sensación de opresión, pero en realidad no es dolor. Algo frío porque utilizamos gel transductor para poder tener buenas imágenes, pero eso sería todo. Bueno, al tratarse de un estudio no invasivo, prácticamente los riesgos son mínimos. Si acaso un moretón sí se aprieta mucho, pero en realidad no tiene riesgos, pero tiene muchísimas ventajas. La principal ventaja es la rapidez, que hay una amplia disponibilidad, una excelente relación coste-beneficio y pues por supuesto su carácter no invasivo. Bueno, es un estudio que tiene que, es dependiente del operador, entonces lo tiene que realizar un cardiólogo con alta especialidad en la hipocardiografía. Idealmente certificado por el Consejo Mexicano de Hipocardiografía. Gracias. 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 Gracias por ver el video.